bienvenidos al canal del profe carlos go vamos a resolver un ejercicio de campo eléctrico dice el ejercicio una bolita que tiene de más a 2 gramos y una carga eléctrica de 3 micro colombios y que está atada a una cuerda que cuelga del techo con un ángulo de 60 grados con respecto a la vertical y que además está sometida a un campo eléctrico que fluya hacia la derecha identifique la magnitud del campo eléctrico acá está la bolita que tiene una masa de 2 gramos y una carga eléctrica de 3 micro colombios que está atada a una cuerda que cuelga del techo con un ángulo de inclinación de 60 grados con respecto a la vertical además está sometida a un campo eléctrico que tiende hacia la derecha para que esta bolita se mantenga en equilibrio debe estar sometida a unas fuerzas veamos cuáles son esas fuerzas el campo eléctrico que tiene unas líneas de acción hacia la derecha produce una fuerza eléctrica sobre esta carga que también va hacia la derecha y porque tienen el mismo sentido las líneas de acción del campo eléctrico y la fuerza eléctrica porque la carga es positiva si esta carga fuese negativa la fuerza eléctrica tendría un sentido contrario a las líneas de acción del campo eléctrico entonces decimos que la fuerza eléctrica que ejerce el campo eléctrico sobre esta bolita es igual a la carga de la bolita por el campo eléctrico otra fuerza que tenemos es el peso el peso está influenciado por la fuerza de gravedad que apunta hacia el centro de la tierra entonces el peso es igual a la masa de la bolita por la gravedad una tercera fuerza es la tensión que genera la cuerda sobre la bolita pero notamos que esta fuerza la tensión no está ni sobre la componente y ni sobre la componente x entonces debemos hallar estas componentes para hallar estas componentes debemos conocer cualquiera de estos dos ángulos el ángulo que conocemos es este ángulo de 60 grados y por ángulos alternos internos sabemos que entonces este ángulo también tiene 60 grados como conocemos que este ángulo es de 60 grados entonces vamos a descomponer la tensión en y y t y es igual a la tensión es decir a la magnitud de esta fuerza por el coseno del ángulo y para hallar la componente tx decimos que tx es igual a la tensión por el seno del ángulo para que esta bolita mantenga el equilibrio en el eje y t y es decir la tensión en y debe ser igual al peso pero sabemos que t y es igual a t por el coseno del ángulo y que el peso es igual a la masa por la gravedad entonces vamos a hacer esta igualdad t por el coseno del ángulo es igual al peso es decir a masa por gravedad y para que la bolita se mantenga estable en el eje x entonces tx debe ser igual a la fuerza eléctrica pero conocemos que la tensión en x es igual a la tensión por el seno del ángulo tensión por el seno del ángulo igual a la fuerza eléctrica y la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico ahora tenemos estas dos ecuaciones en la primera ecuación vamos a despejar a la tensión y me queda tensión es igual a masa por gravedad sobre coseno del ángulo ahora en esta segunda ecuación vamos a reemplazar a t que ya conocemos su valor entonces me queda masa por gravedad sobre coseno del ángulo por el seno del ángulo es igual a la carga por el campo eléctrico sabemos que seno del ángulo sobre coseno del ángulo es igual a tangente del ángulo entonces queda masa por gravedad por tangente del ángulo es igual a la carga por el campo eléctrico como nos piden hallar el campo eléctrico entonces vamos a despejar al campo eléctrico pasando a dividir a q a este lado de la ecuación y queda entonces que el campo eléctrico es igual a masa por gravedad por tangente del ángulo sobre la carga q ahora lo que tenemos es que reemplazar cada una de estas magnitudes y queda que el campo eléctrico es igual a la masa la masa es 2 por 10 a la menos 3 kilogramos 2 por 10 a la menos 3 por la gravedad y la gravedad es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado por la tangente del ángulo y el ángulo ya sabemos que es 60 grados entonces llevamos a una calculadora tangente de 60 y tangente del ángulo es igual a raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 sobre la carga y la carga es igual a 3 por 10 a la menos 6 3 por 10 a la menos 6 llevamos estos datos a la calculadora y de esta manera podemos hallar el campo eléctrico que afecta a la bolita campo eléctrico es igual a 1.13 por 10 a la 4 newton por colombios